Como ustedes saben que a nosotras casi nunca nos gusta recogernos el cabello porque pensamos que no, que no lo vamos a lucir, que no sé qué pero ¿saben qué? Últimamente me he dado cuenta que recogiéndonos el cabello como que despejamos la cara Entonces en esta ocasión voy a utilizar dos peinados que lo podemos también utilizar para el colegio los podemos utilizar en cualquier momento Entonces nos sacamos como la capul o si no tienen pues entonces no se les van a ver así y aquí queda uno de los peinados Ahora les voy a decir otro que puede ser una cola obviamente no como las colas que nos hacían las mamás cuando íbamos al colegio que era como ¡ay! Entonces nos hacemos una cola que no sea ni muy apretada ni muy suelta pues no muy suelta para que no se nos vaya como a caer pero que sea como así y nos despeinamos un poquito o pues también nos podemos hacer la cebollita que sea acá puede ser más arriba o más abajo pues como les gusten a ustedes ¡ay! estos son divinas porque son como que pueden ser pulseras pero también pueden ser chulos entonces nunca como que te complicas y nos podemos sacar los cachitos y ya algo fácil rápido y además nos quedamos súper bellas bueno ya terminó este tutorial entonces como que me voy a despedir pero antes siganme en todas mis redes sociales Snapchat Instagram y Twitter y obviamente todas las redes sociales de Teambook Bueno chicos, entonces denle mucho amor a este video, dale like, dale like y suscríbete a mi canal para que puedas ver todos los videos que subo, chao yo me voy para cine, chao